En un baile que yo estaba se formó la agarradera Porque la gente gritaba, donde esté el negro jerepe, ninguno lo conocía Pero se imaginaban que el negrito si tenía lo que en la fiesta faltaba Baila muy pegado y de medio lado, el negro ha llegado, bailando sobao Ten mucho cuidado, si no ha gelepiao, el negro porfiao, bailando pandiao En un baile que yo estaba se formó la agarradera Porque la gente gritaba, donde está el negro jerepe, ninguno lo conocía Pero se imaginaban que el negrito si tenía lo que en la fiesta faltaba Baila muy pegado y de medio lado, el negro ha llegado, bailando sobao Ten mucho cuidado, si no ha gelepiao, el negro es porfiao, bailando pandiao ¡Eso y metálico! Baila muy pegado y de medio lado, el negro ha llegado, bailando sobao Ten mucho cuidado, si no ha gelepiao, el negro es porfiao, bailando pandiao ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.